Proporcionalidad Yo he explicado las dos proporcionalidades de hoy, la directa y la inversa Proporcionalidad directa La proporcionalidad directa se da en Por ejemplo, yo voy al cine Y compro Entrada, podría haber allí una tabla Que dijeran, el número de entradas que compra, lo que paga Euros Si no compra entrada, ¿cuánto paga? ¿Cuánto paga? Nada, si compro una entrada ¿Cuánto paga? Yo voy a poner que pagamos 5 Si compra dos entradas 10 Si compra tres entradas 15 Si compras cuatro 20 Y así ¿Vale? En esta tabla En esta tabla Hay algo que se mantiene constante Si yo divido 5 entre 1, ¿cuánto da? Si yo divido 10 entre 2, ¿cuánto da? 15 15 entre 3 20 entre 4 Por eso se le llama Por eso se le llama la Constante De proporcionalidad Indica Cuánto cuesta una entrada Para mí lo que me gusta es Resolver problemas Y aquí lo enseñan de tres maneras ¿Ustedes de qué manera lo habéis aprendido? Bueno, ejemplo No lo habéis aprendido de ninguna manera ¿Qué tal? ¿Qué tal? No lo habéis aprendido de ninguna manera En el último trimestre Algo de 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 ¿Te explican? ¿No? ¿Sí? ¿Cuánto te han quedado? Ah, vale, vale No, que te estás quejando Es que te daban fichas Y me explican lo necesario Exactamente Es que te explican lo necesario Luego tienes tú que trabajar ¿Vale? No, ya, ya, sí Tú te han hecho de trabajar Sí Sí, por eso te han quedado 7 Seguro Te has hecho de trabajar en tu casa Tú llegabas todos los días a tu casa Y te ponías a estudiar Seguro Estoy absolutamente seguro ¿A que sí? ¿A que sí? Hacia resumen Hacia esquemas ¿A que sí? Hacia que subrayaba Y lo memorizaba todos los días ¿A que sí? A las mismas horas Seguro que sí Seguro Pero eso te han quedado 7 ¿Eh? Menos cachondeo, ¿eh? Menos Menos quejarse De lo poco que te explican Que a otros Le explican lo mismo Y sacan 10 ¿Eh? Con la misma explicación ¿Eh? O sea que no te haga Vale Bueno Te lo digo para que ¿Eh? Bueno Ejemplo de magnitudes Que tienen proporción directa Por ejemplo Más entradas Más euros A más kilómetros Que haga Más gasolina gasta A más A más horas de estudio Esto Parece que no os dais cuenta Pero es así ¿Eh? Sacan más notas Si no estudias nada Pues no sacan notas ¿Vale? Si estudias algo Pues sacan notas Y si estudias mucho Pues sacan muchas notas O sea así En directo ¿Vale? Bueno ¿Cómo se hacen los problemas? A mi es lo que me interesa ¿Cómo se hacen los problemas? Pues así No sé Cómo lo habrán hecho Pero voy a hacer La regla de tres Directa Regla de tres Directa A mí me cuesta Gracias Venga 4 kilos De plátano Cuestan 8 euros ¿Cuánto cuestan 7 kilos? Nada más ve eso Podéis ver claramente ¿Cuánto cuesta Un kilo? ¿Cuánto cuesta un kilo? 2 2 1 2 2 2 2 Vamos Si no se verá tan claro La regla es La regla de tres Directa es 4 kilos 8 euros 7 kilos X Y ahora Y ahora X Y ahora X Se multiplican estos dos Que están En cruz Y se divide El que está en frente De la X 14 euros 14 euros ¿Os han enseñado Métodos o no? ¿Si o no? Yo también lo he hecho Eso pero en TAP Vale Vale Pues lo mismo ¿Os han enseñado más métodos o no? Reducción a la unidad ¿Han enseñado? Nadie me habla Pues nada Así lo vamos a hacer Todo Este por este Partido esto Otro 6 perros Comen 18 kilos De pienso al mes Si compro 3 perros más ¿Cuánto pienso de comprar? Pues entonces sería 6 perros 18 kilos 3 perros más Serían 9 perros X Lo demás La gente se confunde Y pone 3 del tirón Y está mal Si compro 3 perros más Tengo 9 27 ¿Vale?